El quinto destructor de misiles de Estados Unidos, U.S. Stout, llegó al este del Mediterráneo cerca de Siria el jueves 29 de agosto. De acuerdo con un informe de medios locales, el U.S. Stout fue pensado originalmente para relevar a uno de los cuatro destructores que ya están en la zona. Sin embargo, debido a la situación que evoluciona rápidamente en Siria, la Marina ha retrasado la salida del buque, lo que significa que los otros cuatro destructores también permanecerán en el mar Mediterráneo. Los cinco buques tienen capacidades de misiles de crucero. Los informes han indicado que el presidente Barack Obama podría ordenar un ataque limitado contra objetivos sirios utilizando misiles de crucero Tomahawk a bordo de los destructores. Además de los buques, la Marina de Estados Unidos también tiene dos portaaviones cerca de Siria, el USS Harry S. Truman y el USS Nimitz. Corresponsales de Xinhua reportan desde Washington, D.C., Estados Unidos.